No sabéis lo que me estoy aguantando, esto es super duro, porque encima a una de ellas la van a tener que matar porque no han conseguido cogerla, era por un problema burocrático en el que no tenían papeles y como no han conseguido cogerla, la administración la va a matar. Bueno, por suerte a cinco de ellas se ha podido conseguir coger y son las que nos llevamos al santuario. Algunas es mamá, sus bebés se quedan aquí y ustedes no podéis imaginar como tengo que guardar el tipo en un momento así para no venir más abajo, porque ver como las madres están buscando a sus hijos, llamándolos. Pero bueno, me tengo que centrar en que al menos ellas cinco se van a salvar y lo más importante, que estas cinco vacas se van a salvar y vienen al santuario y alguna de ellas va a ser mamá en el santuario y sus bebés no terminarán en el matadero ni ellas tampoco. Pero es algo muy, muy duro, también tengo que estar haciendo tripas corazón para no venir más abajo delante de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!